La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, dentro del programa institucional Biblioteca en Concierto, ha logrado la promoción de los artistas locales que interpretan lo mejor del folclore colombiano y diferentes géneros musicales del mundo. Hemos hecho un recorrido mundial, pero también nos encargamos de lo nuestro y eso es lo que los Vallecaucanos, los usuarios de la Biblioteca Departamental han comprendido y han disfrutado durante todos estos años de Biblioteca en Concierto. Pasillos y bambucos han sido combinados con lo mejor del jazz, el bolero y la música clásica, reuniendo la multiculturalidad del público caleño. Donde hemos dado cabida a los grandes artistas del departamento del Valle del Cauca. Nosotros en esta ocasión vamos a presentar nuestra agrupación de planta, que es la Camerata Alfererreal y para este jueves tenemos danza y tango. Esta noche el turno es para el tango, chelos y violines evocarán lo mejor de este género musical acompañado con la sensualidad de la danza. Tenemos un recital de melodías de compositores como Fernando León Regifo, Miguel Pinto Campa, Bela Bartók y Jess Manocoy. Estos van a ser interpretados magistralmente por los chelos y los violines de la Camerata Alfererreal, dirigida por la maestra Tatiana Chejova. La invitación es para que los amantes del tango asistan hoy a las 7 de la noche al auditorio Diego Garcés Giraldo de la Biblioteca Departamental y disfruten de lo mejor de este género musical. ¡Gracias!